Desde que te vi entendí que tú eras como yo, escapando De clubes en clubes subiendo el volumen para olvidarse de algo Antes no confiaba en nadie porque los días eran grises Pero me ha gustado el baile desde que yo apareciqué Ella sale por deporte por las noches, puso un medirito dolce y queda torre Pa' que deje de pelear y se ponga a perrear, se puso una lana a las doce Ella sale por deporte por las noches, puso un medirito dolce y queda torre Pa' que deje de pelear y se ponga a perrear, se puso una lana a las doce Hace lo que quiere porque tiene esos poderes Desde que dejó ese bobo ya no hay nada, la detiene Mucho tiempo renegando eso, que se le duele Es otro leve, no to' pa' que le denieguen Ella cambió de táctica, ya no es dramática Tiene una nave espacial, que es automática Y cambió las lágrimas por salir a janguear Y la fanática de conmigo hacer química Me tira por el Instagram, ya no es dramática Tiene una nave espacial, que es automática Y cambió las lágrimas por salir a janguear Y la fanática de conmigo hacer química Ella sale por deporte por las noches Puso un vestidito dolce, queda acorde Pa' que deje de pelear, se ponga a perrear Se puso una alarma a las doce Ella sale por deporte por las noches Puso un vestidito dolce, queda acorde Pa' que deje de pelear, se ponga a perrear Se puso una alarma a las doce Antes no confiaba en nadie Porque los días eran grises Pero me gustaba el baile desde que tú Ella sale por deporte por las noches Puso un vestidito dolce, queda acorde Pa' que deje de pelear, se ponga a perrear Se puso una alarma a las doce Ella sale por deporte por las noches Puso un vestidito dolce, queda acorde Pa' que deje de pelear, se ponga a perrear Se puso una alarma a las doce Sale por deporte por las noches Puso un vestidito dolce, pa' que se ponga a perrear Sale por deporte, sale por las noches Puso un vestidito dolce, pa' que se ponga a perrear